¡Apaixona-se viva! Descreve plenamente aquellos que ardiendo de amor por Dios Pai y por sus criaturas Investieron todo su tiempo en el cuidado de las mismas criaturas Son verdaderos jardineiros del reino Para mí es un grato honor poderles compartir lo que ha sido nuestra experiencia de misión en el continente africano Colaboramos en lo que es la clínica móvil y también en las MCC También tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Mero y allí ayudamos en un internado Específicamente nuestro trabajo se focalizó con los niños En lo que es la asistencia de socio personal, asistencia de salud y también alimentación Ha sido una experiencia realmente humanizadora Les invito a ustedes a que si tienen la oportunidad de que en algún momento puedan ir a esta misión Háganlo y oren por nosotras